dirigiendo el Instituto de Derecho y Tecnología de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Hoy, sábado 5 de septiembre, tenemos un evento de lujo y con expositores de lujo, toda vez que nos van a acompañar en esta ocasión desde Barcelona, España, aún con la diferencia horaria, desde el Perú y desde Colombia, además de la participación del profesor Henry Izarza, quien ha gestado realmente este evento y nos ha solicitado hacerlo desde República de Panamá. Además de que estamos contando con un invitado de lujo también, don Oscar Puccinelli, que nos va a estar acompañando de Argentina. Así que vamos a tener un panel muy nutrido la mañana de hoy, para este evento Derecho al Olvido Digital como Derecho Humano. Así es que, primero que todo, es un tema que ha estado cobrando una energía y una actualidad muy marcada en los últimos tiempos, toda vez que ha habido diferentes pronunciamientos jurisprudenciales por parte de nuestros tribunales de justicia. Y el tema no ha pasado, muy por el contrario, ha tomado una tónica muy interesante con la presentación o con la ponencia de nuestros juzgadores a nivel de todo Iberoamérica. Así es que, señores, para hoy vamos a tener también, para empezar, el saludo de nuestra señora decana, Ana Matilde Gómez, quien ya debe estar por aquí para acompañarnos y para dar el saludo inicial. Profesora, adelante. Gracias. Muy buenos días tengan todos. En nombre de la Universidad Católica Santa María la Antigua y en representación como decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, reciban ustedes la más cordial bienvenida a esta, su casa académica. Para la Universidad Católica Santa María la Antigua, siempre es un lujo y un honor poder tener colegas, abogados, profesionales del derecho de distintas latitudes, particularmente hoy, sabiendo que nos acompañan desde España, desde Colombia, desde el Perú y también desde Argentina. Vamos a tener algunos comentarios. Y como decía el profesor Jo, pues de acá de la República de Chiriquí, la altiva provincia nuestra, en la que compartimos con nuestro profesor, querido profesor Henry Izaza, quien tuvo esta iniciativa que celebramos y agradecemos y que fue muy bien acogida por el Instituto de Derecho y Tecnología, en la única Facultad de Derecho en Panamá que tiene un Instituto de Derecho y Tecnología, que está a la vanguardia de este tema. Y enhorabuena por hablar del derecho al olvido y nos complace muchísimo porque es un tema que está muy relacionado a la protección de datos, a la verdad, a la libertad de expresión. Y todo esto tiene rango constitucional, por eso no deja de ser una discusión nunca acabada y siempre apasionada. Yo puedo recordar que en la oportunidad que tuve de ser diputada en esta República, diputada independiente en el periodo anterior, la única diputada independiente, un colega intentó presentar un proyecto de ley para derecho al olvido y la conclusión fue que la sociedad panameña no estaba lo suficientemente informada y estábamos listos para ese debate, lamentablemente. El debate no se puede seguir postergando. El debate tiene que venir y enhorabuena que esta comunidad universitaria, la de la USMA, sirva para ese propósito. Así que muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo fraterno y estamos todos para escucharles y aprender de los conocimientos que nos van a compartir. Gracias. Gracias, señora Decana. Bueno, como el tiempo es nuestro principal verdugo, vamos a iniciar de inmediato con el orden de los expositores. Ellos van a tener cada uno aproximadamente unos 20 minutos para plantearlo, su posición. Posteriormente le vamos a dar unos 5 minutos a cada uno para que haga comentarios a la jurisprudencia de sus respectivos países y al final tendremos algunas preguntas y respuestas del público que va a estar formulándola a través del chat interno de la plataforma. Bien, señores, en primer lugar tenemos al doctor Jorge Isaac Torres Manrique, que nos acompaña desde el Perú. Don Jorge es consultor jurídico, abogado de la Universidad Católica de Santa María de Requipa, doctorado en Derecho y Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal, es presidente de la Escuela Interdisciplinaria de Derechos Fundamentales, es miembro de la International Association of Constitutional Law en Serbia, miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional en Colombia, es miembro extranjero junto de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional y miembro senior de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Al doctor Torres Manrique le adornan otra, un sinnúmero de cargos y grados académicos, pero que realmente nos consumiría prácticamente buena cantidad de la mañana de hoy, mencionarlo, así que basta con decir que el doctor Torres le acompaña un sinnúmero de méritos para compartir los temas que vamos a, en la mañana voy a presentarle a nuestro público. Adelante doctor, micrófonos son suyos. Bienvenido. Gracias, muy buenos días estimado doctor, muy agradecido por la presentación. En principio también agradecer muy exclusivamente, de manera muy sentida, a la prestigiosa Universidad Católica de Santa María la Antigua, a su distinguida decana, y también saludar a los distinguidos colegas y amigos con los que voy a tener el honor de poder intercambiar opiniones, ideas y pareceres en este importante evento. En ese sentido tengo que señalar que respecto al derecho al olvido, es pertinente hacer mención acerca de su antecedente, ¿no? Y su antecedente es el derecho a la protección de datos personales. Estamos hablando del derecho de la autodeterminación informativa. No, José, me pongo a que te llamen, pero estaba preocupada que no me hubieras definido. Y que también tenemos que agregar que se encuentra, digamos, relacionado, el derecho al olvido se encuentra relacionado a la información que se encuentra en la red, en internet, a diferencia de los datos personales que corresponden a un registro o a un banco de datos privado, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Al margen de que actualmente se esté utilizando como que los datos personales incluye tanto a los datos privados como a los públicos, ¿no? Y como que hace una suerte de equiparación, ¿no? Sin embargo, como habíamos hecho referencia, ahí marca la, ¿no? Digamos, el punto de división de las mismas, ¿no? Por otro lado, tenemos que indicar que este derecho se define bajo tres consideraciones. El término ficticio, cuyo núcleo es el derecho a acceder, rectificar y cancelar datos en que se encuentran en bases ajenas, ¿no? Son datos privados, personales. En segundo lugar, las obligaciones especiales de eliminación de datos financieros y penales después del siglo tiempo de haberse superado o, en este caso, rehabilitado, ¿no? Y en tercer lugar, que importa o comporta la desindexación de información de los buscadores, es decir, que no se elimina la información, sino que se deja de tener acceso a los mismos. En ese sentido, tenemos que señalar que este derecho al olvido comporta la no publicación o redivulgación de hechos o acusaciones que, en su momento, pudieron haber sido ciertas, ¿no? Pero, o en todo caso, conocidas, además. Pero, sin embargo, ya no devienen exactas o actuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, vulneran los derechos fundamentales, en este caso específicamente al olvido digital. En ese sentido, desde el punto de vista de definir la palabra definición, en este caso, para definir el derecho al olvido, si bien es cierto, hemos abordado la primera parte, es el decir qué es, corresponde a la segunda parte o la otra cara de la moneda, es decir, qué no es. Entonces, para hacer una correcta y completa definición. ¿Y qué no es el derecho al olvido? El derecho al olvido no es eliminar. El derecho al olvido no es borrar. Al margen de que, digamos, aparentemente sean sinónimos. ¿Por qué? Para ello tenemos que ingresar específicamente a la definición de indexar. Indexar significa incluir en un índice. De ahí viene de index. Entonces, ¿qué hace Google, en este caso, el buscador que, digamos, abarca lo que es Sudamérica? Básicamente, ¿no? Porque hay otros buscadores que se encargan de manejar la información de otros continentes, ¿no? De China, de Corea del Sur, ¿no? Incluso de Estados, ¿no? De España, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Entonces, alguien busca en Google y no está buscando en todo el mundo, está buscando solamente en la región, ¿no? Y por eso es que se puede buscar en Google o se puede buscar en Internet sin Google, ¿no? Y más difícil se hace, a propósito del tema que estamos tratando, cuando consideramos que la búsqueda o, en todo caso, el rastreo de alguna información que nos puede ser, de repente, ya vulneratoria o desactualizada, ¿no? Al derecho al olvido se encuentra solo en Google, cuando no es así. Entonces, ¿a qué va esto? Bueno, ¿qué hace Google, o en todo caso un buscador, con la información? Dada los billones de billones de información o de páginas web en la red, lo único que hacen es, para facilitar poder ser encontradas, es que colocan las palabras, digamos, más relacionadas y las colocan en un índice. Y es que es así que la persona que busca el tema o la temática relacionada la deriva a ese índice. Y esa sí es de una manera mucho más rápida que accede a la información. Cuando, en este caso, se abraza, se salvaguarda, y se, digamos, se sale, pues, en defensa y se termina bajo una resolución que se debe proteger del derecho al olvido, la disposición viene a que lo que se colocó en el índice se deja de figurar en el índice, puede decir, se desindexa. Entonces, no quiere decir que lo va a retirar la información sigue ahí, sino que va a ser difícil de poder acceder. ¿Por qué? Porque ya no tiene esa, digamos, facilidad para poder llegar. Todo es así que los, digamos, artículos científicos dicen palabras clave. Esas palabras clave van a ser colocadas en el índice. Sin eso, es imposible ubicar. Es bien difícil, muy difícil ubicar. Entonces, de eso se trata el derecho al olvido. Digamos, que esto se trata, digo, lo que es indexar y eso es desindexar. También tenemos que agregar, a propósito de este tema tan importante, que tiene, digamos, una cantidad de derechos que también, digamos, se ven amenazados en términos de efectos colaterales, ¿no? Entonces, si se vulnera el derecho al olvido, también se está vulnerando, pues, al derecho a la imagen, a la buena reputación, al trabajo, a la no discriminación, al honor, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Por otro lado, tenemos que señalar que es importante este reconocimiento del derecho al olvido, que sea a nivel constitucional, y no es suficiente que esté, pues, en el artículo 3, ¿no? Donde supuestamente están también reconocidos los que no están, digamos, de manera textual, ¿no? Como dicen, de números apertos, y que supuestamente ahí están todos, también figuran todos los demás derechos, sino que debe también buscarse el reconocimiento expreso, ¿no? El derecho al olvido a nivel constitucional y legal, en el sentido que incluso se puede tomar como, digamos, una referencia dramática, es que a nivel mundial solamente tiene reconocimiento legal en Nicaragua, Rusia, y recientemente en España, ¿no? También tenemos que señalar que el derecho al olvido se encuentra en una etapa de formación, ¿no? Es inicial, es algo que, digamos, está a nivel doctrinario y jurisprudencial, teniendo, pues, un avance, un desarrollo, con miras a su reconocimiento, como habíamos dicho, legal y constitucional. Tal es así que no cuenta con principios propios. Entonces, ¿qué hace? Toma prestados los principios del derecho a la protección de datos. En consecuencia, datos personales, ¿no? Podemos hacer mención del principio a la finalidad que está relacionado a que la información debe ser, digamos, utilizada para la finalidad que fue obtenida o que fue generada y que se encuentra vetada cuando se utiliza para una finalidad distinta a la originaria. En eso consiste el principio de finalidad. En el segundo caso, hablamos, en el segundo término, del principio de pertinencia, que se encuentra referido a que hay también una vetación respecto de algunos, de alguna información que, si bien es cierto, en un momento ha resultado oportuno y, digamos, acertado, posteriormente deja de ser necesario, deja de tener relación, deja de tener utilidad. Estamos hablando que ya no se considera, digamos, útil, pertinente, como su mismo nombre lo dice. En tercer lugar, hablamos del principio de veracidad y exactitud. Se encuentra referido a que los datos obtenidos se encuentren relacionados, no solamente a que sean ciertos, porque de eso no hay ninguna duda, ¿no? Sino que también que se encuentren, digamos, relacionados con la situación actual, ¿no? Porque si bien es cierto, pueden ser verdaderos esos datos, pero no corresponden a la realidad donde se traen a colación, sino que de repente, obviamente, a tiempos pasados, donde ya cobraron sus efectos y los mismos ya terminaron, ¿no? Y finalmente, al principio de calidad, que está relacionado a la obtención de la información que se encuentra en la red. Estamos hablando de la legitimidad, y en este caso, a la no excesividad, ¿no?, de su utilización. Es a la luz de estos principios, que como habíamos indicado, que están prestados a la fecha por el derecho al olvido, de, en este caso, de los principios que corresponden al derecho a la protección de datos personales. También tenemos que indicar que el derecho al olvido comporta necesariamente una calidad de autores o actores, sin los cuales no podría hablarse el derecho al olvido. Entonces, necesitamos contar para ello, en principio, con internautas, ¿no? Con alguien que navegue, que investigue, que ingrese a la red, ¿no? En segundo lugar, están los buscadores, ¿no? Los gestores de información, que nos van a poder facilitar el acceso a la misma. En tercer lugar, las páginas o portales específicos que queremos acceder, ¿no? Después tenemos que considerar los enlaces, las ligas, los links, ¿no? Después, en un siguiente momento, tenemos que considerar al afectado, ¿no? A la persona que se ve vulnerada en su derecho fundamental al olvido. Y también, básicamente, la información, ¿no? Que en este caso le perjudica, que si bien esto, como ya hemos indicado, es cierta, pero ya es anacrónica, ¿no? Que ya no corresponde traer acolación a la realidad actual. No está de más, también, por otro lado, decir que el que más ha incurrido en vulneraciones al derecho al olvido es Google, ¿no? Si bien es cierto, Google no tiene una presencia mundial, pero, sin embargo, es el que más también se ha resistido a poder, digamos, desindexar la información solicitada. Tanto así que ha tenido los perjudicados a tener que recurrir a los tribunales correspondientes, motivo de lo cual ha generado, pues, en las tan conocidas jurisprudencias que más adelante se tratarán. Por otro lado, también tenemos que indicar que corresponde también dejar en claro que el derecho al olvido no solamente debe proteger a las personas naturales, sino también a las personas morales. Las personas jurídicas, obviamente, también deben tener una, digamos, salvaguarda respecto de lo que es el derecho al olvido, en tanto que también, obviamente, tienen su imagen, ¿no? Tienen su derecho a la marca, derecho al, digamos, que les corresponde, pues, a las personas morales o jurídicas. Además, tenemos que indicar que el tema del derecho al olvido es importante en el sentido que definir o indicar o precisar, digo, que tal vez el nombre no es el mejor, ¿no? Porque estamos hablando de algo, de una situación, digamos, que se relaciona a la tecnología digital y que no es un ser humano. Lo único que puedo olvidar es el ser humano, ¿no? Es un ser viviente, ¿no? En todo caso, ¿no? Pero una máquina no puede olvidar, ¿no? Simplemente, entonces, lo que corresponde era más bien el derecho a la desindexación. Esa es la mejor definición. Pero la doctrina, pues, ya se ha empecinado mayoritariamente a utilizar este nombre de denominación del derecho al olvido. Ahora, pretender cambiar la misma parece, pues, definitivamente una empresa absolutamente peregrina, sobre la cual no corresponde, porque finalmente, pues, el aporte de fondo prevalece, por supuesto. Y además, tenemos que indicar respecto de lo que es la importancia, la trascendencia que, digamos, comporta este derecho, porque genera, a su vez, digamos, que haya una conciencia de nuevas figuras, de nuevas situaciones, que también, en este caso, conlleva la utilización de las nuevas tecnologías, en vista que todo derecho comporta un deber, ¿no? Entonces, sencillamente, hay también vulneraciones que, digamos, traen consigo. En vista que las, por otro lado, ya el tema específico de la jurisprudencia será tratado más adelante, en lo que respecta a la participación del suscrito, es hasta ahora la que les tengo preparada. Y les agradezco muy de sobremanera la atención prestada. Muchísimas gracias, doctor Torres, por sus comentarios, su participación. Vamos a darle lugar al espacio y al micrófono, se lo vamos a ceder, en estos momentos, a la doctora Lucero Galvis Cano, que nos acompaña desde Colombia. Lucero Galvis Cano es doctora en Derecho por la Universidad Santo Tomás, es magíster en Administración de Empresas por la Universidad Santo Tomás, también en Bucaramanga, Colombia. Entre su amplia experiencia está, entre otras, ha sido directora del Centro de Investigaciones Jurídicas y Socios Jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas y Políticas en Socorro Colombia. Actualmente es secretaria general de la Universidad Santo Tomás, gestionando asuntos administrativos y de educación superior a nivel nacional e internacional, y además es asesora jurídica en Derecho de las Nuevas Tecnologías y Gestión del Riesgo Digital. Doctora Lucero, abrimos los micrófonos para usted y le damos la bienvenida. Adelante. Muchas gracias, un cordial saludo. Desde Colombia me permito expresarles en este encuentro tan importante que la Universidad Católica Santa María de la Antigua, de la Facultad también de Derecho y Ciencias Políticas, habían tenido invitarnos y convocarnos en el día de hoy. Un cordial también saludo al doctor Oscar Cusinelli, al cual tengo una gran admiración y en mi tesis doctoral también tuve la oportunidad de leerlo. Y bueno, sobre el tema es una autoridad. Y me complace en este momento compartir con usted este escenario académico. De igual manera al doctor Henry Einer Sasa, a la doctora Raquel Suira de Martínez y al doctor Jorge Isaac Torres. Y a todos quienes en este momento nos escuchan. Sea pues también el momento de invitarlos a ver la presentación que les quiero compartir para un poco ilustrar o escenificar tal vez este tema que es bien cierto nos invita a hacer una serie de reflexiones. También son muchos de los temas que no solamente desde el derecho, sino también desde el ecosistema agital, pues conlleva a que nos estemos constantemente preguntando. Quiero confirmar si la están viendo. Perfectamente, Lucero, perfectamente. Muy bien. Este es un tema que vale la pena traer a colación en un escenario donde constantemente nos preguntamos o hacemos una, a veces, apología a muchos escenarios de los cuales interactuamos como seres humanos, pero que también la conexión con los medios tecnológicos nos hacen constantemente estar intercambiando información, información que nos pertenece como personas, pero también información de terceros, información de nuestra familia, de una u otra manera en todos los ámbitos de nuestra vida a la cual nosotros nos movemos. Pero vale la pena al respecto hacer una reflexión primero teórica o un marco teórico de este derecho al olvido para poder encontrar la razón de ser de muchos de los términos que encontramos dentro de la regulación y dentro de los modelos de adecuación normativa. En ese orden de ideas me pregunto, o sea, hace uno generalmente la pregunta de dónde viene este derecho al olvido. Algunos pareciera ser que dicen, bueno, pero ¿qué es el olvido? ¿Será que ya no me recuerden o será que me recuerden o tengan una memoria de mí en cuanto a persona, cómo me desarrollé y me desenvolví en la vida social, laboral y familiar, o bueno, en diferentes ámbitos del cual nosotros nos movemos? Y generalmente cuando hacemos infografía de estos términos encontramos que ahí viene un poco, necesariamente está relacionado con la reputación, la imagen de la persona y sabemos que pues muy seguramente cuando nosotros queremos encontrar un pasado de una persona, pues ahora el acceso es mucho más fácil en las redes, poder saber con quién estamos relacionándonos. En ese orden de ideas, internet pues es un escenario propicio para encontrar diferentes datos que pueden identificar a las personas en diferentes contextos. Al respecto entonces, ¿de dónde proviene este término? Si nosotros hacemos un poco de revisión de la génesis como tal, vamos a encontrar que este está íntimamente relacionado, o se acopla al derecho a la información, por supuesto, que si bien es cierto, desde la declaración de los derechos humanos se ha venido también fortaleciendo con una perspectiva un poco más amplia y una perspectiva que ha traspasado muchas fronteras. El derecho a la privacidad que también, como lo dice Yuchul Han en sus libros, ha venido trasladándose a una zona de transparencia y una casa de cristal que todos quieren conocer. Hoy en día queremos ser vigilados, pero también vigilar. Es una poca, digamos, de perspectiva que tenemos sobre el tema. Y en ese orden de ideas, pues, tenemos que entender que también el derecho al olvido también va a tener un poco de, va a recoger de esa trascendencia que ha tenido la transformación del derecho a la privacidad. La honra, la imagen, sabemos que hoy en día nuestra imagen tiene un valor económico muy claro, es un dato que, digamos, dentro de la protección de datos personales, las imágenes, los labos, las fotografías, todas y cada uno de los datos biométricos que nos recogen para poder ingresar a un país, o qué sé yo, todo lo que tenga niveles de seguridad, pues, implica necesariamente que también tengamos una injerencia, muy seguramente como lo vamos a ver más adelante, frente al derecho al olvido. Y algunos que desde la doctrina habrían denominado también, de pronto en España que se ha tenido un poco más de desarrollo sobre el tema, también en cuanto a la autodeterminación informativa, le iríamos a denominar el derecho de los secretos, el derecho de las personas a olvidar y a ser perdonadas, un poco frente a lo que seguramente en su vida han tenido, de conductas tal vez reprochables o conductas no acordes también con la legislación, no con la ley como tal. Entonces, en ese orden de ideas podemos destacar dos modelos importantes aquí, que dentro de la doctrina se encuentra un poco documentada, por eso digo que se hace una aproximación un poco a este modelo, a estos dos modelos. El modelo sectorial, un poco unido a lo que decimos parte de la base, de la protección de los datos personales, cuando inicia hablarse de este tema, se habla desde 1890, un poco cuando se aterriza el derecho a ser dejado solo, o el derecho a estar solo. La ley de la ley de la ley, The rights to rights indica precisamente uno de los artículos que fue publicado en la revista de Harvard, la ley review, que indica básicamente los primeros fundamentos por los cuales se sentaron en la base de hablar de una privacidad. Y es precisamente allí donde si es fotografiada una persona que está en una fiesta y se sube parte de esa fotografía y se publicita sin contar con el concedimiento de este. Pude llegar en un momento a decir, necesito que esa imagen que aparece allí de mí no aparezca porque realmente no lo he autorizado para tal efecto. ¿Por qué decimos que sectorial? Porque Estados Unidos, podemos destacar la ley de 1998 respecto a la protección de datos personales de niños, niñas y adolescentes. Estados Unidos es uno de los países líderes frente al tema. Cuando empieza a proteger de manera sectorial, podemos decir que respecto a algunos sectores, aunque nos vamos a dar cuenta que el tema de las telecomunicaciones en materia del derecho al olvido hace falta una mayor regulación frente al tema. A pesar de que vemos que esta es una inspiración propia de una casuística, de un análisis jurisprudencial como una de las fuentes principales en la construcción del derecho norteamericano. Y básicamente, pues bueno, encontramos que algunos otros países que también vamos a encontrar que acogen este modelo. Cabe destacar que solamente Warren y Brandeis fueron un poco los gestores, sino que posteriormente se materializa un poco más esta postura de la privacidad, que sabemos claramente que aunado también al derecho al olvido, pues va a tener en cuenta los siguientes elementos. Ya con William Brosser, en 1960, incorpora unos elementos interesantes allí. Y es la intrusión, divulgación pública de hechos privados, publicidad que falsea la imagen de una persona, y la apropiación del nombre o de la imagen de una persona. Esas digamos que son las primeras manifestaciones que se dan también desde la doctrina. Importante. Para destacar que recogen la enmienda quinta de la Constitución de los Estados Unidos, también que desarrolla básicamente, no de manera tan expresa, pero sí da en esa doctrina unos avances importantes en la interpretación de este modelo de privacidad. Bien. Y comparando un poco también con el modelo centralizado de Europa, que vale la pena traerlo para un poco comprender la interpretación de este derecho como tal, sabemos claramente que la Europa, a través de la Directiva 45, y a través no solamente de esta directiva, sino como algunos países como Alemania, Francia, Italia, España, han dado soporte a la construcción también de este modelo centralizado, que es de protección de los derechos fundamentales, y por supuesto el derecho a la intimidad, que allí surge como tal, más con esa visión no tan de mercado, de protección del mercado como los Estados Unidos, sino una protección más garantista del derecho fundamental, como es el derecho a la privacidad. En ese orden de ideas, se destaca más adelante, lo vamos a ver, o nos vamos a detener un poco, que el reglamento europeo del 2016 da la posibilidad, bueno, que empieza Regine en el 2018, da la posibilidad precisamente, de manera, el reconocimiento jurídico de este derecho al olvido. Y es así que vale la pena señalar que este proceso de estos dos modelos, si los comparamos un poco, nos vamos a dar cuenta que ese desarrollo, pues tiene que ver mucho también con la interpretación que le damos también al derecho al olvido, si estamos hablando un poco del escenario más de la privacidad, la información y la protección de datos, que son varias categorías que empiezan a salir y a fluir en el ordenamiento jurídico, y que nosotros los latinos empezamos a revisar de manera híbrida a cuál de estos dos modelos nos acogemos, que cuál de ellos podemos empezar a adecuar nuestro sistema normativo, y de hecho, pues hemos dado algunos pasos con la red iberoamericana de protección de datos personales, que incorpora a nuestra, invita a los Estados a que también adecúen su regulación frente al tema. Y es allí que podemos encontrar que estos dos sistemas que visibilizamos, pues alguno está enfocado más hacia la protección a la información, independientemente un poco más que en algunas categorías, a veces por encima de la privacidad. Es decir, que empieza a ser un test de ponderación de tal manera que si podemos ver un poco hacia dónde estamos protegiendo la, si protegemos más a la empresa, de pronto un poco más a los sistemas tecnológicos, pues vamos a ver que, por ejemplo, el modelo norteamericano es el que va a estar más enfocado hacia esta protección. Sí, por eso allí más hay una preeminencia, libertad de empresa, la identidad cultural del país de garantizar el interés público de la información, porque nos interesa saber quién es nuestro presidente, en qué condiciones se desenvuelve. Y bueno, así sucesivamente todos y cada uno de los actores o figuras públicas que puedan llegar a incidir en un momento dado en el comercio real del país. Y el sistema civilista, que más un poco el europeo, ya que nosotros también tomamos en consideración en algunos pronunciamientos que hemos revisado con los fallos que da la Corte, en el caso de Colombia, la Corte Constitucional, que incorpora también esos temas, pues vamos a revisar que es importante destacar que este sistema civilista es un desarrollo que busca incorporar más una norma que identifique, que tenga una identidad cultural del país proteccionista de la privacidad. Entonces eso también va a responder. Bueno, en ese orden de edad le decimos ya un poco en el escenario de la transformación de ese derecho del olvido, un poco de manera tradicionalista, un poco más esencial, y de los sistemas, de los medios de comunicación que empiezan también a desarrollarse y que se trasladan también a las redes sociales. Y como generadores de contenidos también vamos a ser corresponsables de esa información que vamos a subir a la web. Pues en ese orden de edad, como decía el doctor Jorge previamente, el término que viene a acuñarse y a desarrollarse con mayor tecnicismo es la desindexación. Pero a su vez vamos a incorporar algunos otros elementos que muy seguramente lo encontramos cada vez que queremos suprimir un dato, o queremos suprimir un correo, o qué sé yo, dentro del sistema informático que tenemos a nuestra mano. Entonces vamos a encontrar elementos como cancelar, actualizar, rectificar, bloquear. Y algunos que vamos a también encontrar, borrar, eliminar, suprimir, como aquellos que van dándole forma también a unas nuevas ramas y diversificación de este derecho al olvido. ¿Qué conclusión podemos empezar a llegar de estas análisis de estos modelos? Un poco, ¿no? Que en Estados Unidos, a diferencia de Europa, los motores de búsquedas no son responsables de la información que almacenan. Y en consecuencia, pues las peticiones solamente pueden estar dirigidas a eliminar la información de la fuente de origen. Y en este caso sí se puede producir una afectación a la libertad de prensa. En Europa, al contrario, el tribunal, en algunas de sus sentencias del 2014, que es una de las que sobresale un poco allí, podemos decir que determina que la eliminación de datos personales contenidos en la red cuando su tratamiento sea ilegítimo, o sea que no sea adecuado, pertinente o excesivo en relación con los fines y el tiempo transcurrido, porque ese es otro de los elementos que también empiezan a incorporarse, que no eran tan valorados antes, pero es también importante sacar que a pesar de que ha pasado unos 20 años o qué sé yo, a pesar de que la persona ha sido ya, seguramente ya sus amigos olvidaron que fue condenado por algún delito en particular, pues la web no, sigue ahí apareciendo el registro y sigue determinándose que esta persona en algún momento de su vida pudo cometer un error. Por lo tanto, entonces, digamos que la desindexación de la información para el caso europeo, pues sí ordena a Google, como a Google Spine, que se dé esa desindexación. Importante destacar que una de las herramientas europeas, como les decía hace un momento, es el reglamento 2016-679 del Parlamento Europeo que inició o que empezó a tomar vigencia en mayo del 2018, y que por supuesto, en lo que respecta a su artículo 17, establece de manera puntual el derecho al olvido como un derecho de cancelación. Bueno, importante también destacar que España es uno de los países que muy seguramente la doctora Raquel nos va a hablar con mayor precisión, y es que ningún ciudadano que sea personaje público ni que sea objeto de hecho noticiable de relevancia pública, debe resignarse a que sus datos personales circulen por la web, siendo el responsable el motor de búsqueda que deberá encontrar medios para que la información no vuelva a aparecer en el futuro. Entonces, encontramos y muy seguramente ya cuando hagamos el desarrollo jurisprudencial o de los análisis jurisprudenciales, nos vamos a dar cuenta de esas líneas de interpretación interesantes al respecto que se han tenido y que también surge el debate en su contexto claramente. Paradigmas que surgen entonces a nivel de la historia, podemos encontrar que los europeos confían en la regulación de los gobiernos, los norteamericanos lo hacen en la libertad de mercado. Entonces, frente a esa postura podríamos decir que si vamos a hacer un análisis del derecho en ese contexto, pues muy seguramente el desarrollo se va a encontrar de regulación o de protección del derecho como tal, van a encontrar diferentes, una perspectiva diferente o tal vez no tan garantista como si lo pudieran percibir otros países que tienen un modelo más centralista de protección de los datos personales. La responsabilidad de los motores de búsqueda es otro de los temas que surge ahí, podemos destacar, es otra de las conclusiones a las cuales llegamos, que está siendo, digamos, diversificado. La invitación es a que haya una cooperación internacional sobre el tema, porque adecuar la norma, sabemos que es el derecho global, pues permitiría muy seguramente que todos los países nos pusiésemos de acuerdo frente al tema, porque en mi investigación pude determinar que más o menos el 90% de los países en el mundo ya cuentan con una ley de protección de datos, pero no todas hablarán sobre el derecho al olvido, eso sería un poco como que el doctor Henry nos cuente al respecto. Entonces, pues vale la pena destacar que ese es otro de los aspectos por regular. De igual manera, el reconocimiento en ciertas situaciones del derecho al olvido, como el caso de las telecomunicaciones, que no tiene un mayor regulación. El derecho al olvido en ambos sistemas jurídicos incide en la idea de que en Europa es fundamental el respeto y la dignidad, mientras que en Estados Unidos es esencial. La libertad, especialmente la libertad contra el Estado. Importante también destacar, antes de dar por concluida mi intervención, y es el libro que nos presentó el doctor Henry, y en el cual hablaba sobre el derecho al olvido como un derecho humano. Y es importante destacar que cuando se habla de un derecho humano, la connotación es clara, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando habla sobre la libertad de expresión, y sabemos que entra en choque en muchas interpretaciones que se tienen cuando tratamos de valorar, no tratamos, no cuando valoramos específicamente cuáles son los derechos que se están afectando, y que a la par requieren ser protegidos en la medida en que se desindexa la información, en la medida en que no solamente podríamos decirle al motor de búsqueda, a Google, por ejemplo, en su caso. Hoy me enteraba, por ejemplo, que ya hay un fallo de la super... Bueno, aquí son pronunciamientos, hay sanciones que establece la Superintendencia de Industria y Comercio, que es nuestra entidad protectora de la protección de datos personales, que le ordena a Google pagar una suma millonaria, podríamos decir, con ocasión del tema del tratamiento de datos personales de adultos mayores y de niños, niñas y adolescentes sin un adecuado, sin aplicación de esos principios que en su momento, podríamos decir, como es la finalidad, se recaban o se recogen o se hacen de manera masiva, inadecuada, y eso conlleva precisamente a que haya un pronunciamiento por parte de las entidades sancionadoras. En ese orden de ideas, cabe destacar que ese título también establecido con relación a un derecho al olvido como un derecho humano, debe resaltarse en escenarios que no involucran solamente a los abogados, o sea, ese no involucra solamente al mundo jurídico, sino es que estamos invitando también a ingenieros electrónicos, ingenieros de sistemas, es decir, que conlleve precisamente a que desde las mismas privacidades del diseño se logre adecuar esos sistemas de protección, porque, digamos, la perspectiva también que tiene el modelo europeo es más de una responsabilidad proactiva, ¿sí?, de autodeterminación y autorresponsabilidad de los operadores de los sistemas de información, y en esa orden de ideas creo que tenemos que ser más determinantes los países de tal manera que, pues, logremos encontrar una perspectiva, no solamente de un derecho preventivo, ¿sí?, un derecho preventivo, porque es que este derecho preventivo no solamente involucra a los operadores, sino también estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes, que, de una u otra manera, su historia la marcan cada vez que dan un clic en una imagen, de pronto, o perciben la vida de diferentes maneras o diferentes ideologías, y eso conlleva que más adelante puedan ser discriminados laboralmente, o más adelante puedan tener afectación o convertir en ser, de pronto, identificarse como personas no adecuadas en una, o no, que no ofrecen garantías o no son tan seguras para una comunidad en particular, y eso conlleva precisamente que si nosotros educamos a nuestros niños desde muy pequeños, pero también les enseñamos a que la relación que se tenga frente a este derecho o el conocimiento desde los sistemas de información pueda generarse una mayor intervención proteccionista que va más allá un poco de la norma. En ese orden de ideas, pues quisiera también plantear que es un derecho humano que no, que como tal, tiene que tener también unos ámbitos, y el doctor Oscar Pusinelli no lo va a decir con mayor determinación, y es que también tienen unos límites, ¿no? Es decir, si entra en choque con la libertad de empresa, la libertad de expresión, y bueno, el derecho a la información, pues el derecho al olvido conlleva necesariamente a que nos revisemos cuál es esa órbita realmente de protección, y por supuesto que en consonancia con las garantías de los derechos humanos que ante todo en los medios tecnológicos tiene que prevalecer como tal. Bien, agradezco la oportunidad, y bien, este tema siempre me apasiona, siempre diré que está en consonancia con, por eso no dudé un solo minuto en aceptar la invitación, y además aquí desde Colombia, darles un fuerte saludo, y también desde la Universidad Santo Tomás, seccional Tumja, los mejores deseos también de seguir intercambiando información y el conocimiento que hoy nos convoca. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Lucero, brillante la exposición, sobre todo cuando hace un recorrido histórico, imagínense, para quienes estamos en estos temas, ya hasta precisamente estaba olvidando la figura de Warren Brandeis, que hace más de un siglo habían comenzado a plantear situaciones interesantes en cuanto a la privacidad del individuo, cuando conceptos de esa naturaleza pues no se conocían para la época, estamos hablando, insisto, hace más de un siglo, ciertamente, y ¿quién le iba a decir a Warren Brandeis en ese entonces que posteriormente esto iba a evolucionar a tal punto que hoy día aspiramos a que sea reconocido como un derecho humano, en efecto, a que todos estos temas iban a pasar por el tamiz de una red como la internet hoy día, como las redes sociales, que obviamente son catalizadores en temas de la publicidad que se le da, o que cada uno permite que se dé de sus datos personales, ¿cierto? Así que gracias, doctora, por ese recorrido, y ha hecho un recorrido extenso, pero en realidad muy nutrido, y gracias por ello. Vamos a continuar con la presentación de hoy, nos va a acompañar ahorita el doctor Henry Isaza, el doctor Henry es doctor en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional, es miembro de los Institutos Panamericanos e Iberoamericanos de Derecho Procesal, miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, miembro de la Comisión Codificadora del Código Procesal Constitucional para Panamá, y es profesor universitario, investigador, conferencista, y autor de libros jurídicos. Don Henry, le vamos a dar con mucho gusto el uso de la palabra, para que inclusive al final nos dé una noticia agradable para todos aquellos que estamos conectados. Adelante, don Henry. Gracias. Muchas gracias. Abogado que se resigna a tecnologías pasadas, sucumbe en el campo de la ignorancia, y se entierra en sus ideales. Anónimo. Muy buenos días a la familia Usma, a las autoridades, a la decana profesora Ana Matilde Gómez, a los colegas y amigos conferencistas, y a todas las personas que nos acompañan en este webinar sobre el derecho al olvido digital como un derecho humano. Mi agradecimiento a la Universidad Santa María la Antigua, a las autoridades, y al profesor Augusto Ho, la deferencia de invitarme a participar, y felicitar a los organizadores por contribuir a la construcción de una cultura jurídica no solo en Panamá, sino a nivel latinoamericano, y por supuesto, a nivel iberoamericano. Voy a hablar del derecho al olvido como un derecho humano. El avance tecnológico ha transformado a los seres humanos en seres de cristal, cada día más transparentes, cada día más expuestos a los ojos en su vida diaria. Es importante iniciar dando un concepto de qué entendemos por derecho a la información. El derecho a la información es un conjunto de derechos y libertades, así como sus diversas denominaciones, tales como libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de palabra, libertad de comunicación, libertad de prensa, libertad de imprenta, y libertad de información, que agrupándolos bajo un rótulo común de derecho a la información, abarcando en él todo un haz de derechos y libertades que se dirigen a la expresión y a la comunicación pública de las ideas y de la noticia. tendríamos que preguntarnos si el derecho a la información tiene límites y el derecho a la información, como todo derecho fundamental, que hace parte de los derechos constitucionales y de los derechos humanos y que forman parte de los estados constitucionales de derecho y de los estados convencionales de derecho, debemos entonces resolver cuatro interrogantes frente a esta posición. Primero, ¿el derecho a la información es ilimitado? ¿el derecho a la información es irrestricto? ¿y qué límites admite el derecho a la información? El derecho a la información como todo derecho admite limitaciones cuando éste es ejercido con exceso y abuso, lesionando otros derechos o afectando otros valores y principios que la sociedad debe proteger y tutelar. De aquí entonces que nace el derecho al olvido digital. Y ya se han planteado algunos antecedentes, pero es importante resaltar que es un derecho muy novedoso y actual que se deriva de la doctrina de la autodeterminación informativa y del derecho amplio a la protección de datos personales, al cual podemos denominar derecho al olvido digital, el cual necesita, según lo hemos planteado en la obra, un análisis del punto de vista legal, constitucional, convencional, y, por supuesto, jurisprudencial. ¿Qué entendemos por derecho al olvido? Primero que el derecho al olvido es aquel derecho que tiene el titular de un dato personal a borrar, bloquear, actualizar o suprimir información personal que se considera obsoleta o no actualizada, porque en el transcurso del tiempo o que de alguna manera afecte su libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales o alguno de sus derechos humanos, como se han mencionado, la honra, la imagen, la reputación y, por supuesto, la dignidad humana. ¿Cuáles son los requisitos para encontrarnos frente al derecho al olvido? Debe existir la voluntad por parte del titular de que los datos desaparezcan o sean eliminados de la Internet o se actualicen, tal cual, como lo ha planteado el profesor. El principal requisito del derecho al olvido digital es que los datos que quieran suprimirse transmitan una imagen errónea o no deseada por el interesado. El derecho al olvido, los requisitos dependen de la naturaleza de los datos. No es lo mismo los datos de carácter público que los datos de carácter privado y, sobre todo, de la forma de su tratamiento. De igual manera, si los datos provienen de medios de comunicación o si los datos provienen de buscadores de Internet. ¿Cuáles son las facultades que otorga el derecho al olvido? La facultad propia que otorga al titular de los datos personales el derecho al olvido digital consiste en solicitar al responsable del tratamiento de los datos personales la supresión o la eliminación definitiva de lo mismo de la base de datos donde los estén tratando. Por otro lado, hay algunos autores que señalan que otra facultad del derecho al olvido digital podría ser la actualización de determinados datos que se encuentran en la red. Y esto lo podemos ver cuando analicemos la jurisprudencia que ha tocado el tema del derecho al olvido. La primera jurisprudencia, la del Tribunal de la Unión Europea, manifestó la eliminación de los datos. En cambio, la jurisprudencia que muy bien trajo a colación la profesora Lucero de la Corte Constitucional colombiana estableció fue la actualización de los datos. Entonces vemos cómo los tribunales han abordado el derecho al olvido con diversos contextos o matices. Pero ese derecho al olvido como un derecho fundamental también tiene límites. El primer límite que plantea el derecho al olvido es que no otorga a la persona el derecho a reescribir una biografía propia en las redes sociales o en la Internet. De igual manera, la libertad de expresión y el derecho a la información entran dentro de los límites del derecho al olvido digital. Por otro lado, existe un derecho a la memoria, la posibilidad de conservar datos que se encuentran en la Internet que no pueden ser borrados, que no pueden ser actualizados porque pertenecen a esos acontecimientos históricos científicos que deben mantenerse sobre todo como lo dijo el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos contra Alemania en el tema de las hemerotecas digitales. Y por último, el derecho a la objetividad. El borrado ordenado de datos daría lugar a una parcialidad de la información que se encuentra en la Internet. Pero para lograr que podamos pensar que el derecho al olvido digital puede ser considerado como un derecho humano, tenemos algunos obstáculos para esta premisa o para este planteamiento. El primero, hoy existe una memoria colectiva en Internet. Los motores de búsqueda cumplen un papel importante en la construcción de esa memoria. En segundo lugar, hay una imprecisión conceptual del derecho al olvido, es decir, es disonante en vista de los términos en los cuales los derechos fundamentales y los derechos humanos se debaten en Latinoamérica y, por supuesto, en Iberoamérica. Y de igual manera, el debate sobre los mecanismos jurídicos para proteger la dignidad, la honra, la imagen, los datos personales y la privacidad de las personas. Pero también es importante entender que podemos lograr el fortalecimiento de la justicia constitucional con la implementación del derecho al olvido digital. El primer aspecto, debe haber o existir en los países una apertura jurisprudencial de los tribunales de justicia en materia de derecho al olvido. En segundo lugar, debemos provocar reformas a las constituciones políticas para implementar el derecho al olvido como un derecho fundamental, es decir, de rango constitucional. Tercero, la necesidad de implementar el derecho al olvido a través de una ley o plantear anteproyectos de ley, tal como lo manifestó en su palabra la respetada decana de la Universidad Santa María la Antigua, que en Panamá se presentó un anteproyecto de ley el cual no logró el consenso de la sociedad y el mayor obstáculo que tuvo fue los propios medios de comunicación y periodistas que manifestaban que este derecho al olvido afectaba o colisionaba con el derecho a la información. Y no es cierto, porque si bien es cierto, ambos tienen sus limitaciones, pero el derecho a la información no puede ser ejercido afectando derechos fundamentales que pueden tutelar el derecho al olvido digital. Y finalmente tiene que existir una aplicación de la juriscrudencia en materia del derecho al olvido digital. Hoy, las altas cortes de los países, los tribunales, los jueces, tienen que dialogar con los tribunales supranacionales. Y hoy hay muchos referentes en materia del derecho al olvido digital, desde aquella sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la sentencia C-131-12 del 13 de mayo del 2014, de igual manera hoy contamos con la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, la T-277 del 12 de mayo del 2015, de igual manera contamos con la sentencia del Tribunal Constitucional de España, la sentencia STC-58 del 4 de junio del 2018, de igual manera contamos con la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en un caso contra Alemania, la sentencia STDH del 28 de junio del 2018, y también contamos con algunas resoluciones de la Dirección General de Protección de Datos Personales en el Perú, que la Resolución 045 del 30 de diciembre del 2015, y como muy bien lo va a explicar hoy el profesor Oscar Puccinelli, vamos a contar con algunas resoluciones o no sé si son sentencias emitidas por tribunales de Argentina, donde también se ha abordado el tema del derecho al olvido digital. No tengo dudas que cuando planteamos la obra con este título de que el derecho al olvido digital es un derecho humano, por supuesto, porque tutela derechos humanos no solo consagrados en protocolos, en convenios y en tratados internacionales, sino que además ya hay precedentes jurisprudenciales de tribunales supranacionales y que con este diálogo jurisprudencial no tengo duda que pronto llegará a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos un caso donde la Corte entre a analizar el derecho al olvido digital como un derecho humano. Termino con este pensamiento. Piensa antes de publicar. Todo lo que escribas en la red puede permanecer al alcance de todos y de otros aun cuando lo borres datos, información, ideas y fotografía. Muchas gracias y nuevamente mi agradecimiento a la Universidad Santa María de la Antigua y a sus autoridades por este espacio para aprender y desaprender y por supuesto reaprender. Gracias. Gracias doctor Henry Izaza. Muy interesante el planteamiento porque ha sustentado usted muy bien con brío esa tesis de que el derecho al olvido sea pues reconocido como un derecho humano. Ha hecho usted un planteamiento interesante también en función de o ha contrapuesto la figura del derecho a la memoria versus el derecho al olvido aclarando pues de que no se debe olvidar todo, no debemos hacer un gran olvido de todo lo que se publica porque hay en efecto situaciones de orden o hecho de orden histórico que vale la pena definitivamente conservar. Por otra parte para no alargarme mucho también coincidimos con usted en su última posición siempre hemos sido de la posición de que nosotros mismos cada uno de nosotros es el primer anillo de seguridad cuando publicamos en las redes toda vez que podemos manejar el control de lo que se sepa o no de nuestra persona nuestras actividades es decir que es un tema de educación es un tema de cultura es un tema de conciencia donde cada uno de nosotros como ciudadanos debemos de tener muy presente de que somos pues los primeros guardadores de nuestros datos personales y que para ello la plataforma se presta para publicar ciertamente pero nosotros somos los primeros que estamos llamados a hacer un control de lo que publicamos gracias una vez más doctor Henry vamos a tener ahorita la intervención de la doctora Raquel Suira Martínez es consultora en protección de datos y seguridad de la información es miembro del ilustre Colegio de Abogados de Barcelona miembro de la Asociación de Profesionales Españolas de Privacidad ostenta un posgrado en protección de datos y seguridad de la información es máster en suficiencia investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene estudios de doctorado en derechos del comercio y la contratación también en la Universidad Autónoma de Barcelona la doctora Raquel Suira nos está desde este momento compartiendo entiendo desde la ciudad de Barcelona pero está muy orgullosa de aclarar de que es su nacionalidad de origen en la panameña así que tenemos una gran variedad de participantes en todo caso doctora Raquel los micrófonos son suyos adelante por favor Muy buenos días para todos realmente para mí es un placer poder compartir con todos los ponentes un webinar tan interesante como lo es el webinar sobre el derecho al olvido no sin antes pues comenzaré mi intervención pero no sin antes dar las gracias a la Universidad Católica Santa María la Antigua a la decana la profesora Ana Matilde Gómez al doctor Henry Sasa al doctor Jorge Sack al doctor Oscar y a la doctora Lucero por compartir este webinar con temas de tan trascendencia y que definitivamente hemos hablado de conceptos de jurisprudencia hemos tocado una serie de información que realmente es interesante y que nos permite a todos aprender cada día ¿no? Mi agradecimiento para todos ustedes por el tiempo y me hace una ilusión sumamente grande el poder conectar con Panamá el poder compartir con compañeros profesionales sobre temas de interés ¿no? Vamos a intentar ahora compartir la pantalla con la exposición que vamos a comentar con todos ustedes y definitivamente el tema del derecho al olvido ¿no? Yo creo que a nivel jurisprudencial o a nivel de conceptos no puedo yo agregar mucho más de lo que ya cada uno de los expositores ha agregado y en mi parte lo que sí que vamos a hacer es una breve consideración sobre la aplicación del derecho al olvido digital en Europa con especialmente con especial referencia a España ¿no? Iniciaremos con lo que es la normativa general de protección de datos el reglamento europea 2016 barra 679 y la ley orgánica de protección de datos 3 barra 2018 de 5 de diciembre de protección de datos y garantía de los derechos digitales son el punto de partida para nosotros hacer referencia a lo que viene siendo la aplicación de este derecho al olvido ¿no? Como bien mencionó la doctora Lucero el reglamento general de protección de datos entró en vigor en el año 2016 pero no fue hasta mayo de 2018 cuando realmente inicia la aplicación de este reglamento es decir que ahora llevamos aproximadamente dos años donde hemos estado trabajando muy fuerte a nivel de promoción a nivel de información y a nivel de implantación de la normativa en materia de protección de datos el reglamento general de protección de datos en su artículo 17 habla sobre lo que es el derecho a supresión ¿no? el derecho a supresión o mejor conocido como derecho al olvido comentaba el doctor Jorge ¿no? que el cambiar el concepto ¿no? a estas alturas del partido como quien dice sería un poco complicado ¿no? y definitivamente yo creo que quizás no nos podemos centrar en esta necesidad sino más bien ver realmente qué es cómo está siendo aplicado este derecho yo creo que así como los países latinoamericanos o los países hidroamericanos toman de modelo el modelo americano o el modelo europeo yo estoy totalmente convencida que vamos en ese sentido con ventaja porque tenemos la posibilidad de hacer una comparativa entre ambas legislaciones y sacar lo mejor de ambas legislaciones e introducir en nuestros órganos jurídicos unas legislaciones en esta materia con todos los requisitos que realmente se requieren ¿no? ya os dije pues aquí a nivel de lo que es la aplicación en consultoría tenemos el reglamento general de protección de datos y la ley 3 va 2018 ¿no? que en su artículo 15 lo único que se puede destacar es que se hace una una alusión a lo que es el artículo 17 del reglamento general de protección de datos pero sí que es importante ¿no? porque como pueden observar esta ley tiene un nombre muy largo ¿no? protecciones personales y garantía de los derechos digitales el legislador fue un poco más allá y en este apartado de la garantía de los derechos digitales en el artículo 93 y el artículo 94 especifica el derecho al olvido y aún más el derecho al olvido en las búsquedas de internet y dice que toda persona tiene derecho a que los motores de búsquedas a que los motores de búsquedas se eliminen la lista de los resultados que se obtuvieran tras una búsqueda que se efectúa a partir del nombre y de los enlaces publicados conforme a la a los enlaces publicados conforme a la información de una persona ¿no? el artículo 94 de lo que nos habla es precisamente del derecho al olvido en servicios de redes sociales y equivalentes ¿no? que tienen un poco ya más que ver con la ley 4 barra 2002 de Sociedad de Servicios de la Información y Comercio Electrónico entonces ¿qué es este derecho de supresión? es el derecho que tienen interesado a obtener cindilación indebida del responsable de tratamiento la supresión de los datos personales que le concierne es importante estar que no estamos ante un derecho absoluto sino más bien que es un derecho que debe ser aplicable de acuerdo a ciertas circunstancias ¿no? a la cual se recogieron puedo ejercitar el derecho al olvido cuando se revoca el consentimiento para el cual se ha basado el tratamiento ¿no? nosotros por ejemplo a nivel de consultoría vemos mucho el tema del consentimiento y es sumamente importante ¿por qué es importante el consentimiento? me tomo unos segundos para citar por ejemplo un periódico de la localidad al que tú accedes para leer las noticias del día ¿no? y cuando accedes en internet o es un periódico cuando accedes al periódico online te pone pues acepta usted la política de privacidad y nosotros aceptamos la política de privacidad sin más ¿no? lo que no sabemos es que nosotros sí que este periódico una política de privacidad y un tratamiento de datos de carácter personal y yo voy a saber cómo puedo ejercitar mis derechos y ante quién puedo ejercitar esos derechos ¿no? esto no cabe duda pero probablemente lo que nosotros como usuarios no sabemos es que ese click ese pequeño check que nosotros hacemos en este en este en este en este periódico me permite a mí o estoy dando el consentimiento para que unos 200 partners de este periódico también accedan a mi información de carácter personal llámese dirección IP llámese correo electrónico etc etc entonces por eso es tan que nosotros reconozcamos cuál es realmente el valor de dar el consentimiento cuando accedemos a según qué información online cuando el Estado se opone al tratamiento de sus datos personales porque considera que prevalecen sus derechos y libertades o porque los datos personales son tratados con fines de mercadotecnia también en este caso se puede ejercitar el derecho al olvido cuando los datos personales hayan sido tratados ilícitamente y cuando los datos personales deben suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el derecho de la Unión Europea los datos personales cuando aquellos datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de algunos tipos de servicios dirigidos a la sociedad de la información pero específicamente dirigidos a menores como podemos ver como lo mencioné anteriormente eso no es un derecho absoluto es decir para poder que se aplique para poder que nosotros podamos ejercitar este derecho se tiene que cumplir con una serie de requisitos y dentro de esos requisitos también hay excepciones que las establece el artículo 17 del reglamento general de protección de datos que se ejerza para el ejercer el derecho perdón el derecho a la libertad de expresión e información para el cumplimiento de una obligación legal es decir son excepciones a la norma por razones de interés público en el ámbito de la salud pública en este sentido también se considera como una excepción la existencia de finalidades de archivos en interés público de investigación científica histórica o finalidades estadísticas es decir si yo presento una solicitud de ejercicio de un derecho en donde esta información tenga que ver con este tipo de finalidades que ya previamente el mismo reglamento establece que es una excepción a la regla pues entonces no se podrá exitar este derecho al olvido y para la formulación en el ejercicio de la defensa de diferentes reclamaciones ¿no? si bien es cierto hemos estado hablando sobre perdonar porque aquí tengo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo del 2014 no del 2013 entre los datos personales que realizan los motores de búsqueda de internet como Google Yahoo está sometida a las normas de protección de datos en la Unión Europea los ciudadanos como ya dije anteriormente pueden solicitar bajo ciertas condiciones que los enlaces de información que ellos hayan información que se haya subido a la red pues se puedan suprimir de acuerdo a la solicitud que se presenta el derecho al olvido no es más que una manifestación del derecho de supresión aplicada a los buscadores de internet ¿no? entonces tenemos que determinar por ejemplo que si se trata de información obsoleta no tiene relevancia ni interés público o cuando se trate inclusive de información o publicaciones originales y legítimas por ejemplo del Boletín Oficial del Estado que estén amparados en las libertades de expresión o las libertades de información cada caso en concreto se debe estudiar y saber si realmente se puede o no aplicar el derecho al olvido nos preguntamos entonces si este derecho al olvido se puede ejercer frente al buscador sin acudir frente a una fuente original ¿no? el buscador en este caso sería Google en las diferentes sentencias o las diferentes sentencias en las que hemos dicho mención por ejemplo el editor sería un periódico la vanguardia el país ¿no? y según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea efectivamente se puede hacer la actitud del derecho directamente ante el ante el buscador y no irnos pues a lo que es el editor de esa publicación los motores de búsqueda los editores originalmente realizan tratos diferenciados ¿no? y esto es interesante porque tienen legitimación diferente el editor de una página web publica con fines exclusivamente periodísticos amparados por la libertad de información la difusión universal que realiza el buscador puede tener algún tipo de desproporción con relación a la privacidad ¿por qué? porque precisamente abarca y es global y cuando yo subo una información a la red tarda segundos en distribuirse y puede tener mucha gente acceso a esta información ¿no? ¿se ejerce el derecho frente a un buscador cuando se ejerce este derecho frente a un buscador la información desaparecerá a internet? bueno esta respuesta ya la dio desde el inicio de las ponencias el doctor Jorge cuando efectivamente no solo afecta a los resultados obtenidos en las búsquedas mediante el nombre de la persona y no implica que se deben suprimir los índices del buscador ni de la información original ¿no? las fuentes permanecerán inalteradas y el resultado se mantendrá o se mostrará cuando la búsqueda se realice por una palabra o un término distinto del nombre del afectado pero esto significa que es un poco más complicado acceder a esa información entonces esto está de las medidas técnicas que debe tomar en cuenta el buscador para evitar el acceso de forma fácil y sencilla a esa información pero no en que la información desaparece ¿no? por eso es tan importante lo que decía el doctor Isaza con relación a tener o ejercer control en saber qué información nosotros subimos a la red cómo se maneja esta información quiénes son los tratamientos los responsables de tratar esa información que nosotros tenemos en el espacio ¿no? ¿y cómo se puede ejercer este derecho al olvido? actualmente los buscadores han habilitado formularios para recibir las peticiones de ejercicio de derechos por ejemplo cuando nosotros buscamos hacemos una una búsqueda por ejemplo en Google podemos perfectamente encontrar en la sección de transparencia cuáles son los casos que se van dando y las solicitudes que van entrando de cada país o sea es impresionante ¿no? la información que nos proporciona el buscador precisamente porque la legislación le obliga a hacerlo ¿no? ¿ante quién se ejercita este derecho? el interesado puede ejercitar este derecho ante el responsable de tratamiento que puede ser bien el buscador o bien puede ser el editor podemos ejercitarlo ante cualidad de los dos directamente ante el buscador de internet y ante en el caso de España ante la agencia española de protección de datos que es la autoridad de control ¿no? ¿cómo se actúa ante la solicitud ¿no? suprimimos los datos personales pero ya hemos hablado que el concepto suprimir y el concepto eliminar no son estrictos ¿no? no precisamente que esta información desaparece pero bueno al menos intentamos ¿no? que esta solicitud que el interesado nos ha presentado pues se cumpla en la mayor de la mayoría de su contenido ¿no? suprimir los datos personales se eliminan los enlaces se eliminan las copias y otra de las obligaciones importantes que se establece es que eso comunica al resto de los responsables ¿eso qué significa? que si yo Google recibo una solicitud de ejercicio de derecho al olvido precisamente tengo que comunicar a un actor que he ejercitado o que un interesado ha ejercitado su derecho con relación a esto en cuanto a plazo para dar respuesta a la solicitud la normativa en materia de protección de datos establece que el plazo será de un mes a partir de la fecha en que se recibe la solicitud y que se puede ampliar este caso ¿qué sucede? por ejemplo la ley orgánica de protección de datos de 1999 contenía o establecía los plazos un plazo de 10 días para el ejercicio de los denominados arcos que son los derechos de acceso rectificación cancelación y oposición y precisamente el reglamento lo que hace es ampliarnos un poco más este periodo ¿no? ¿qué pasa si yo no tramito una solicitud de ejercicio de derecho? pues cuando no se tramitan estas solicitudes de ejercicio de derecho y que estas multas y estas sanciones han sido creadas acorde con empresas grandes y tecnológicas ¿por qué? porque el reglamento establece una multa de hasta 20 millones de euros o un 4% del volumen del negocio global anual del ejercicio anterior aquí lo que sí me gustaría resaltar es que la ley de 1999 que tenía multas hasta por un importe de 600.000 euros a mi juicio tenía una carencia en cuanto a la proporcionalidad de estas multas porque por ejemplo si una empresa mediana una empresa pequeña se le abrió un procedimiento sancionador ante la Agencia Española de Protección de Datos y esta empresa pues era sancionada con una multa de 60.000 euros esto podía significar el cierre de esta empresa porque era una empresa pequeña o una empresa mediana y por la misma por el mismo procedimiento sancionador ante la Agencia de Protección de Datos pero que tuviese como escenario a una empresa grande tecnológica que gana y factura millones de millones tendría que pagar igual 60.000 euros entonces el poder de estas sanciones para las grandes empresas yo creo que no cumplía su cometido y sin embargo el Reglamento General de Protección de Datos impone estas sanciones que son elevadísimas y aquí vuelvo a lo que comentaba la doctora Lucero por lo que establece el Reglamento General de Protección de Datos como uno de sus principios rectores que es el principio de responsabilidad proactiva el principio de responsabilidad proactiva dejo en manos de quién en manos de los buscadores dejo en manos de las empresas que cumplan con la normativa que se adapten que la implanten y que sean conscientes del que tiene la misma yo creo que es el mayor reto que se tiene por ejemplo en los países latinoamericanos de concienciar a la gente de informarle porque es la forma como podemos llegar a sacar las conclusiones y cómo podemos adquirir esa forma de trabajar y de ver que no es porque tengo una multa elevada que no es significativamente porque es el principio de responsabilidad proactiva que prevale en cuanto a lo que comentaba antes sobre cualquier persona puede buscar en google la información sobre la transparencia y tenemos que actualmente se han presentado 964.879 solicitudes de retirada de información y 3.785.276 retiradas o solicitudes de retiradas de las urls de las páginas web una cosa muy importante no en el caso de los demás buscadores pero en el caso del buscador más mencionado durante todas las intervenciones las solicitudes se evalúan caso por caso y se hacen de forma manual no es un robot el que realiza el estudio de esta solicitud y efectivamente se busca que cumpla con todos los requisitos que establece el reglamento para poder otorgar ese derecho a la persona o al interesado todo este tema del derecho al olvido que no es que estamos muy adelantados porque como dije anteriormente llevamos apenas dos años con todo este tema ha traído como consecuencia y esto como una información adicional las empresas que prestan servicios de eliminación de datos personales de los interesados de toda esta información alejada en la página web y por ejemplo tenemos que se elimina la información en las redes sociales se eliminan resultados de búsquedas los principales buscadores y se elimina la información en blogs foros y páginas personales yo creo que más que todo es importante saber que tenemos todas estas opciones y que tenemos que desarrollar cuanto antes los mecanismos para implementar estos derechos para que se conozcan estos derechos y para que se puedan ejercitar perfectamente con todos los mecanismos que tienen ya para terminar el derecho al olvido se ha ejercido desde la sentencia del 2014 con mayor énfasis a partir de la aprobación de la normativa europea en materia de protección de datos como es el reglamento general de protección de datos y la ley orgánica de protección de datos y garantías de los derechos digitales para mí en América Latina es una necesidad imperiosa legislar en materia de protección de datos repito tomemos el modelo americano tomemos el modelo europeo pero empecemos ya ¿por qué? precisamente porque las nuevas tecnologías porque internet va hace 100 años adelante es todo sumamente rápido yo creo que todos estos toda la oportunidad que tenemos de compartir conocimientos y de implementar en los países latinoamericanos estos nuevos conceptos adaptados a nuestras necesidades porque cada país tiene una necesidad diferente pues es precisamente lo que necesitamos no olvidemos nunca y así lo deja entrever el doctor Henry Sasa en su obra que estamos ante el reconocimiento de un derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal pero que podemos considerarlo también como un derecho único y especial que sería el derecho al olvido recordemos que posiblemente es el derecho al olvido el derecho que todos tenemos a que se nos olvide nuevamente muchísimas gracias por toda la atención y por permitirme participar en este fantástico webinar sobre el derecho al olvido como un derecho humano muchas gracias gracias a ustedes doctora nos ha puesto en contexto muy claro varios elementos sobre todo la visión europea sobre el tema que nos ocupa el día de hoy en la adecuación respectiva en cuanto al reglamento europeo agradecido por sus palabras doctora vamos a acelerar el paso un poquito porque como siempre he venido diciendo el tiempo es nuestro peor enemigo nuestro peor verdugo y ya comienzan a surgir preguntas del foro para los diferentes expositores que vamos a ventilar al final así que vamos ahorita a dar unos minutos de repaso digamos para que los expositores en el orden que fueron presentados comenten algo de la jurisprudencia de sus respectivas áreas que ya nos tenían preparado pero en esta ocasión vamos a hacer una pequeña excepción y vamos a concederle primeramente la palabra al doctor Oscar Puccinelli que ha estado pacientemente esperando ¿verdad? queremos nutrirnos de ese aporte que él nos había comentado hace un par de días cuando solicitó licencia para participar y con mucho gusto el resto de los expositores estuvieron de acuerdo en darle un espacio para ello ¿no? Así que vamos a empezar con el doctor Puccinelli a cinco minutos para hacernos comentarios de la jurisprudencia y posteriormente regresamos con los otros expositores en el mismo orden que se han presentado a efecto de que hagan lo propio adelante doctor Oscar bienvenido siempre el audio por favor sí perdón mil disculpas voy a ser breve con los agradecimientos agradezco las menciones que se me hicieron a la Universidad Católica Santa María la Antigua a ti Augusto a quienes me presidieron uso la palabra permito tutearlos me permito tutearlos estamos en un ámbito donde todos prácticamente nos conocemos nos hemos chocado en algún momento en algún lugar o leyéndonos en algún sitio Raquel Henry Jorge Lucero gracias por permitirme participar simplemente me pareció muy interesante porque estamos en un debate muy intenso en este momento en un caso puntual pero antes de explicar el caso muy brevemente quisiera decir como para de algún modo dar un marco a todo lo que ya se dijo una especie de breve resumen que en realidad el derecho al olvido del que estamos tratando ahora es el llamado derecho al olvido 2.0 el que básicamente está dirigido o el que nace va fundamentalmente a partir del caso Costeja que todos conocemos y que ya se venía discutiendo antes pero hay un derecho al olvido anterior que es el 1.0 y que todavía sigue vigente como derecho general que es también el derecho a que determinadas informaciones no se vuelvan a publicar porque ya son antiguas porque perjudican a la persona desproporcionadamente porque no hay interés público actual en el que eso se haga y hay en este punto mucha jurisprudencia desde el caso Melvin versus Reed de 1931 sobre una película que se llamaba de red kimono el kimono rojo donde se retrataba la vida de una trabajadora sexual con su nombre y apellido esta persona demandó y se reconoció que había un derecho al olvido hay un derecho a la prescripción del silencio llamado así en el caso Landrou en Francia por ejemplo también en la década del 60 y también uno muy interesante de 1973 del tribunal condicional alemán sobre el asesinato de los soldados de Lebach que reconoce el derecho al olvido a aquel que está a punto de cumplir una condena criminal o que la ha cumplido en este sentido no se permitió en realidad se fustigó la publicación de un documental que daba el nombre de esta persona que ya estaba saliendo de la cárcel era un tema de un asesinato había pasado largos años y esto afectaba su rehabilitación por la reactualización ya no había ningún interés en esa condena por lo tanto ese derecho al olvido ya lo teníamos antes viene ahora e irrumpe con básicamente el problema son los motores de búsqueda y los servicios de la información y nos pone en este escenario en este nuevo escenario de desindexación que es un olvido que no es olvido porque en realidad lo que hace es limitar el acceso pero ese derecho al olvido sigue existiendo y en algunos hay un autor muy interesante Mart Susi que es una persona es un profesor de condicional de Estonia que dice que no es un derecho que es un principio que rige las relaciones digitales este derecho al olvido no es un derecho sino un principio que es un mandato de optimización y en esto cierro el concepto y voy al caso para no extenderme en el tiempo en un caso que ha ocurrido aquí en Argentina una periodista hoy tiene unos 45 años aproximadamente muy exitosa de apellido de Negri Natalia Negri lo común entre Costeje y Negri es que están pasando a la historia por querer ser olvidados pero todo el mundo se acuerda de lo que les pasó y bueno y efectivamente lo estamos publicando ahora nuevamente ella quería que se olvidara que cuando se inició en los medios de comunicación lo hizo de una manera escandalosa ella había participado en un escándalo mediático que había tenido que ver con unas detenciones de famosos involucrados con drogas allí había figuras algunas directas y otras colaterales estaba Coppola que era el apoderado de Maradona Tarantini que era un jugador de fútbol plantearon drogas en un jarrón etcétera y a partir de ahí esta chica en ese entonces de unos 19 años junto con otras dos chicas que llamaban las chicas Coppola coparon la televisión argentina durante meses y más de un año con videos donde se agarraban de los pelos que decimos nosotros acá se tironeaban cantaban hacían espectáculos muy desdorosos sinceramente muy lamentables era la prensa amarilla bueno esta chica con base a esto creció profesionalmente viajó viajó a Paraguay a México y hoy tiene unos emis es una persona que está radicada en Estados Unidos muy exitosa y pidió la desindexación de los videos no de todo lo que tiene sino eligió esos videos donde se agarraba a las piñas por decirlo de alguna manera en programa de televisión etcétera etcétera lamentablemente a mi modo de ver interpretándose mal el derecho al olvido en este caso tanto en primera instancia como en segunda instancia se le concedió el derecho al olvido con bueno mucho ruido de por medio hay argumentos que por allí yo no me puedo extender mucho que por ahí podrían haber sido atendibles en otras en otras situaciones pero en este caso lo que se observa claramente es que fue un personaje público un personaje público voluntario que edificó su carrera a partir de eso y que lo que está tratando de hacer es seleccionar qué es lo que quiere que se acuerde y qué es lo que no se quiere que se acuerde hay algunos elementos interesantes del fallo no puedo extender ni si después hay lugar en las preguntas lo voy a hacer porque no quiero pasar mi tiempo que no están suficientemente desarrollados aluden a que era menor de edad y es cierto tenía 20 años perdón no 19 20 años en ese momento la mayoría de edad se quedó a los 21 y siguieron todos esos videos durante siendo 21 teniendo los 21 con lo cual ya era mayor de edad si hubiera sido menor de edad probablemente hoy estaríamos aplicando el derecho al olvido el reglamento que establece que en el caso de menores pueden ejercer ese derecho que sería casi un derecho de cancelación aún no siendo niño pero resulta que no solamente no era niña porque ya había tenía 29 meses y de ahí siguió hasta después con lo cual hay muchos que están después siendo mayor sino que además cobró por esos espectáculos que dio en televisión y repito edificó su carrera por ese lado hay otros argumentos que se pueden tratar pero básicamente la crítica que se le hace y estamos muy enardecidos en este momento entre quienes estamos a favor del derecho al olvido pero con límites y aquellos que quieren olvidar todo la crítica que se le hace es que de algún modo tendría que haberse aplicado el caso del Supremo Tribunal de Brasil en el caso de Susa Meneghel que ella quería que se olvidara su pasado en una película Amor extraño amor donde tenía hacía las veces de una trabajadora sexual que tenía relaciones con un menor y ella quería borrar las redes bueno forma parte ella decía bueno yo ahora soy la reina de los bajitos no puedo tener antecedentes pornográficos bueno yo creo que lo lamento mucho pero ella hizo un film que está producido me parece que es un poco que estamos en este punto por supuesto yo tengo que reconocer que hay dos puntos importantes interesantes que deben analizarse en este caso primero que es mujer y segundo que era no era niña pero era una menor adulta casi mayor en ese tiempo esto si no hubiera sido que hubiera edificado su carrera a partir de esas publicaciones yo creo que hubiera sido determinante por una cuestión de una perspectiva de género que debemos atender pero me parece que en este caso se le fue un poco la mano al tribunal porque ante la novedad del derecho al olvido me parece que quiso darlo para salir en los periódicos pero no además todo el mundo lo tiene en la memoria colectiva fueron escándalos que tuvieron que ver con un caso penal hubo un juez y un fiscal que fueron destituidos en virtud de esa habían planteado droga y ellas eran testigos presenciales o sea hay todo un condimento que no recomienda que eso sea expurgado de la memoria colectiva pero bueno hasta ahí no más no me extiendo perdón por si me pasó un poquito pero me parecía bueno hacer esto este marco ¿no? no se preocupe doctor Oscar con mucho gusto lo escuchamos siempre me ha atinado en sus comentarios yo estaba haciendo un pequeño análisis acá y aparentemente tampoco con intenciones de extenderme aparentemente los motores de búsqueda están pintándose como los malos de la película sí pero bueno vamos a continuar un poco con la ronda de presentación de los comentarios para la jurisprudencia que tienen nuestros colegas de Iberoamérica a bien participar en el mismo orden vamos a pedirle al doctor Torres su intervención por espacio en efecto de unos 5 minutos para los comentarios jurisprudenciales del caso adelante doctor Torres por favor muchísimas gracias aprecié doctor en principio brevemente hacer referencia algunos puntos que quedaron en el tintero de este tema tan apasionante como el derecho al olvido es en el sentido que no es que recién digamos haya la necesidad de su reconocimiento como derecho fundamental sino que recién es que se ha generado digamos este hace algunos años ya jurisprudencia al respecto y es que ha obligado digamos a que la necesidad digamos pendiente de su reconocimiento generalizado a nivel legal y constitucional por otro lado se entiende obviamente que han habido muchos casos y existen otros casos diversos innumerables no pocos donde se esté vulnerando el derecho al olvido se haya vulnerado el derecho al olvido y sin embargo el perjudicado en atención digamos que al principio de economía esto es dinero tiempo y esfuerzo o desconocimiento no lo haga efectivo y por otro lado señalar que también hay un fenómeno que se está presentando sobre todo en España que está de la mano con el tema de dos caras de una moneda con este tema digamos esta oleada fuerte que responde pues a la necesidad de la del reconociente al derecho fundamental al olvido si bien es cierto es un problema para unos crea una oportunidad para otros estamos hablando respecto de lo que es el arribo no supuestamente del futuro de los cyborgs de un terminator vestido de abogado que hace las veces el defensor sobre ese nuevo derecho y esa nueva necesidad en consecuencia bueno en nuestro caso tendríamos que hablar más que todo en todo caso del capitán América que en España si se ha especificado de una manera concreta hay diversas maneras de como los estudios jurídicos se han apertrechado en la especialización para poder defender este derecho estamos hablando de tu abogado defensor navascu si eliminalia.com avanlex audea openley.es borrame.es son digamos tópicos o estudios jurídicos específicos que ofrecen ese servicio y ya en segundo plano hablar brevemente respecto de lo que es la jurisprudencia en el caso peruano tenemos que el año 2015 un abogado fue intervenido en razón a que habían encontrado abundante pornografía infantil en su PC en el disco uro de su computadora personal en su domicilio entonces es que él después digamos él digamos eso ocurrió en 2009 pero en 2015 él digamos hace o interpone una acción legal contra Google disponiendo solicitando que se retire o que se digamos se desindexe esa información en razón a que en el proceso pertinente que tuvo bien digamos en este caso el soportar fue declarado inocente es más sobreseído el mismo y o como ya es costumbre como ya sabemos desde los casos que se han venido dando o él se resiste y es que finalmente tiene pues a bien el Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de Protección de Datos Personales digamos sancionar a Google con 250.000 soles además para poder en este caso salvaguardar el derecho fundamental al olvido en este caso del profesor ahora lo que trae a colación aquí es el tema que acaba de referir el doctor Puccinelli es respecto de lo que es el digamos el costo de la información digamos el impacto que lamentablemente también entra a tallar a nivel de lo que es el tema prensa porque finalmente es el mismo derecho al olvido que de cualquier otro estado de cualquier otro tribunal se genera en paso o en miras o en digamos en ruta hacia un reconocimiento legislativo en la mayoría en todos los estados que requiera en todos digo y a nivel también de sus constituciones sin embargo obviamente como es un caso supuestamente menor que no tuvo pues esa cobertura ese impacto todas las luces y toda la importancia entre comillas que tuvo pues el caso Costeja en las Españas en su momento en consecuencia lo que corresponde es simplemente llamarla digamos a la reflexión que el derecho al olvido es un derecho fundamental que le corresponde a todo ser humano incluso antes de su nacimiento y es distinto que el derecho tenga bien reconocerlo es absolutamente diferente pero de que le asiste obviamente eso está bastante claro muchísimas gracias 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 doctor torres por su intervención seguimos entonces para no detenernos en el tiempo a la doctora lucero por favor le cedemos el micrófono y su participación adelante doctora gracias muy bien vale la pena entonces detenernos un momentito respecto a la sentencia 277 de 2015 por emitida por la corte constitucional es una acción de tutela que se conoció en virtud de la accionante que para el caso me voy a permitir y voy a voy a hacer referencia a un nombre no sé Gloria contra la casa editorial El Tiempo este caso fue analizado en su momento precisamente por considerar la accionante que se estaban vulnerando sus derechos fundamentales al buen nombre la intimidad el debido proceso el derecho de petición y al trabajo me permito exponer sucintamente los hechos de esta de este caso porque pues realmente considero que en su particularidad pues nos trae una nueva una nueva visión que pues realmente cuando hablamos del derecho al olvido pues tendría otra serie de de vistas o de acotaciones como decía un poco también la doctora Raquel la accionante en el año 2000 trabajaba para una agencia de viajes en calidad de vendedora y en ese ejercicio conoce una persona que es un comprador también y resulta vinculada con una red dedicada al delito de trata de personas en ese orden de ideas pues la fiscalía la vinculó a un proceso penal y posteriormente resultó exonerada debido a la prescripción de la acción penal a su vez esta pues fue puesta en conocimiento del público por intermedio de una nota periodística de la casa editorial El Tiempo y ella sigue hizo su búsqueda en Google y encontró que sigue disponible en internet a pesar de que han pasado pues alrededor de unos 15 años ¿no? sin que se hubiese hecho referencia a la prescripción de la acción penal en favor de la señora Gloria la situación expuesta la somete pues a tener un registro negativo ante la sociedad colombiana y eso le genera traumatismos a ella y a su familia en vista de que pues le genera dificultades para trámites financieros y búsqueda de empleo de igual manera ella establece a través de la posibilidad de obtener información a través del derecho de petición para que Google y a su vez la casa editorial del tiempo pues ese registro se elimine sin embargo no hay respuesta a ese derecho de petición y se solicita al juez constitucional que se ordene a la casa editorial bajar y borrar de todos los motores de búsqueda disponibles y específicamente google.com cualquier información negativa con relación a la comisión del delito de trata de personas en ese orden de ideas la corte constitucional después de escuchar las intervenciones o digamos los conceptos de la universidad de los andes de la universidad del rosario del observatorio de avias data que tenemos en Colombia también pues establece precisamente dentro de su dentro de sus consideraciones haciendo alusión también a la corte interamericana de derechos humanos y al dando unos elementos importantes de la rectificación ¿no? la rectificación de información y por supuesto dando un desarrollo a la responsabilidad de los motores de búsqueda en ese orden de ideas cabe destacar dentro de este caso concreto que el derecho al olvido tiene una visión más de que sea de complemento de supresión de la información sino tiene una visión más de hacer una rectificación ¿no? y por supuesto que el fallo en ese orden de ideas para no extenderme tanto debido al respeto del tiempo específicamente le establece o le ordena a la casa editorial borrar eliminar de su página de web la información negativa acerca de la señora Gloria en relación con la investigación penal por el delito de trata de personas y concierto para delinquir y en su lugar ordena o sea revoca eso y en su lugar ordena a la casa que actualice la información publicada en la web y asimismo que algo es muy interesante aquí respecto al tema y es que ordena también a la casa editorial el tiempo que utilice una herramienta técnica que se llama RobPots Metatax para neutralizar en virtud del principio de neutralidad que es muy importante aquí la posibilidad de libre acceso a la noticia empresa de trata de holandos a partir de la mera digitación del nombre del accionante de los buscadores de internet o sea limita la búsqueda a través de esa herramienta que es decir le da la posibilidad al accionante también de que ejerza de manera más rápida posible que esa búsqueda que se haga es decir si ella digita su nombre se haga de manera limitada eso es básicamente digamos como un poco el tema respecto a esta sentencia que vuelvo insisto pues tiene una connotación diferente a lo que pudiéramos llegar a pensar en cuanto a otros casos en otros países gracias doctora Cero vamos seguimos en esta ronda última de la participación de los expositores y ahora nos va a acompañar el doctor Henry Sasa para su análisis jurisprudencial adelante doctor Isasa gracias nuevamente reitero los buenos días yo comparto mucho lo manifestado por Oscar porque cuando nosotros planteamos los límites al derecho al olvido digital en el caso que él planteó en su país argentina se habla de que el derecho al olvido no otorga un derecho a reescribir una biografía propia hay un derecho a la memoria que hay que proteger que se encuentra en la internet y tampoco podemos pensar que va a existir un borrado ordenado de datos porque eso pudiera dar lugar a la parcialidad de cierta información en la internet yo quiero resaltar pues aquella sentencia del tribunal de justicia de la unión europea sentencia del 13 de mayo del 2014 del señor Mario Coteja donde él se veía afectado donde los motores de búsqueda al momento que agregaban su nombre él aparecía vinculado a una subasta de inmuebles por embargo por deudas a la seguridad social me llama la atención de esta sentencia primero que el señor Coteja utilizó las herramientas legales para lograr que se le pudiera resarcir el daño provocado y en segundo lugar se manifestaba el problema que existía sobre la indesacción de contenido de los motores de búsqueda que en este caso serían de Google la agencia española de protección de datos no estimó en aquel momento la demanda contra el periódico La Vanguardia por considerar que esa información era conforme a la ley pero sí abrió la posibilidad de poder retirar e imposibilitar el acceso a determinado dato por los gestores de búsqueda cuando considera que su localización y su difusión puede lesionar el derecho fundamental a la protección de datos y a la dignidad de la persona entonces en este caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea Tribunal de Luxemburgo resolvió a favor de los derechos personales frente al derecho a la información pública y a la libertad de información y concluyó que si bien es cierto sí se pueden afectar derechos fundamentales respecto a la vida y a la protección de datos personales y es aquí donde nace el concepto del derecho al olvido donde prevalecen los derechos de intimidad honra reputación privacidad y protección de datos frente a los intereses económicos del gestor de motor de búsqueda de internet pero resaltando lo que dijo el profesor Oscar ¿qué dijo el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en el caso contra Alemania? Él plantea una tesis diferente él dice que si bien es cierto hay una importancia de que el público tenga disposición de cierta información que se ha derivado de reportajes cuya veracidad y objetividad nadie discute y que además el comportamiento de las personas en sociedad es parte de esa labor que tienen que realizar los medios de comunicación y en esta sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos Tribunal de Extraburgo se plantea resaltar el derecho al público al acceso de información incluso de acontecimientos pasados y sobre todo cuando la inclusión del nombre de la persona noticiable constituye un aspecto esencial del trabajo de la prensa y de la credibilidad de la noticia máxime si se trata de un procedimiento penal y aquí donde el Tribunal Europeo reafirma lo que muy bien va a explicar Raquel sobre la importancia de las hemerotecas digitales de que ciertos acontecimientos tienen que mantenerse en la internet porque con eso podemos construir hechos históricos hechos científicos entonces es importante entender que el Tribunal Europeo si hace la diferencia entre información obtenida producto de la labor que debe desempeñar la prensa y que mucha información no da la posibilidad de aplicar el derecho al olvido y también hay un tema importante y con esto culmino cuando la persona ocupa un cargo público o un cargo de elección popular está sujeto a que esas personas que la llevaron a esos cargos y por ostentar ese cargo puedan obtener cierta información que esté en la internet ese era mi aporte sobre estas dos jurisprudencias gracias gracias doctor Henry no vamos a detenernos mucho vamos a darle inmediatamente la palabra a la doctora Raquel para que haga explicación de la jurisprudencia que ha seleccionado para compartir con nosotros adelante doctora por favor muchísimas gracias bueno me voy a centrar un poco en lo que es la sentencia del tribunal constitucional de la sala primera número 58 del 2018 del 4 de junio de un recurso de amparo y de forma muy rápida os explico pues cuál es la síntesis de los hechos en esta sentencia precisamente es un amparo que se presenta o que es promovido respecto a la sentencia dictada por la sala primera del tribunal supremo en el proceso de la vulneración de derechos al honor a la intimidad y a la propia imagen esta vez ha sido contra las ediciones del país SL que sucede que el diario el país publicó en los años 60 esto en formato papel sobre una noticia sobre el desmantelamiento de una red de tráfico de insupefacientes en la que se hallaba implicado el familiar de una persona destacada en un cargo político como comentaba anteriormente el doctor Henry realmente tiene que estar determinada esta característica de que se ocupa un cargo público pero que sucede que aquí no era una persona que ocupaba un cargo público simple y sencillamente era el familiar de alguien y esta noticia incluía detalles de carácter personal como datos de nombre apellido profesión describía todo el modus operandi de la red inclusive datos de nivel alto como serían los operados como datos de salud en el 2007 o sea 20 años más tarde el país con todo el tema de internet y las nuevas tecnologías establece el acceso gratuito a la hemeroteca digital y que sucede al introducir en el buscador el nombre y apellido de los demandantes aparece este primer resultado la noticia imposible los actores demandan al país porque consideran que se vulnera el derecho al honor y a la intimidad que se vulnera el derecho a la protección de datos de carácter personal y que además se instringe el derecho al olvido y que solicitan solicitan el cese de la difusión de la noticia sustituir los nombres y los apellidos por iniciales y también que se implanten las medidas tecnológicas para impedir que cuando se realice esta búsqueda se obtenga la información de la cual estamos hablando el demandado en este caso se opuso y alegó su derecho a la libertad de información las sentencias del 4 de octubre del 2012 y del 11 de octubre del 2013 de la audiencia provincial de barcelona resolvieron la cuestión más o menos en la misma línea de lo que establece la sentencia del tribunal superior de justicia de la unión europea en el caso google las sentencias de instancia fallan favorablemente a la desindexación de la noticia referida en los motores de búsqueda no obstante el tribunal supremo revoca la desindexación de la noticia en las hemerotecas digital en la hemeroteca digital del país y rechaza ocultar los nombres de las personas utilizando sus iniciales aquí vamos a lo que comentaba anteriormente el doctor de que precisamente lo de eliminar totalmente la información a veces nos quita parte de esa información de la historia que nosotros en realidad en algún momento determinado necesitaríamos conocer yo creo que lo importante de esta sentencia es que aquí tanto el demandante como el demandado intentan ponderar intentan establecer cuáles son sus derechos y entonces el tribunal tiene que ponderar cuáles son los derechos que entran en conflicto en el caso por ejemplo de los actores es el derecho a la supresión de los datos que está basado en una informatización de una información relacionada con lo que es las garantías de los derechos de derechos establecidos en la constitución española en el artículo 18 y luego la libertad de información que también está contenida en el artículo 20 de la constitución española entonces ¿qué hablamos? pues sí existe un derecho a la supresión de esta información o derecho al olvido pero también existe un derecho a la información y evidentemente este tema de la ponderación de los derechos en conflicto cuando nos presentamos ante un caso como este necesitaría pues probablemente muchísimo más tiempo de debate para llegar a una conclusión y para poder escribir opiniones que nos firman en cuanto a los criterios que se debe tomar cuando se nos presenta un caso de esta manera ¿no? El fallo del tribunal constitucional pues exime la prohibición de indexar los datos personales en concreto nombre y apellido de los recurrentes para su uso por el motor de búsqueda interno y por otra parte desestima la medida consistente en la supresión del nombre y apellido que era lo que también habían solicitado los actores pero que no se elimine esta información del código fuente de la página web definitivamente la sentencia del tribunal constitucional viene a ser un segundo paso ya a nivel de lo que es el estado español en esta construcción de jurisprudencia en materia de derecho al olvido y como bien sabemos es información que va nutriendo para poder llegar a conclusiones específicas de por qué se aplica pero que también nos permite saber que se ejercite este derecho y que las personas pues cada vez están más pendientes de estos temas yo solo ya para terminar y como hemos estado hablando mucho de 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 google que es uno de los de los protagonistas de todos de todas las instituciones que hemos realizado os dejo solo con una sentencia que es una sentencia del 24 de septiembre de 2019 y que precisamente para aquellas personas que estén interesadas en profundizar y en analizar tanto la sentencia del 2014 como esta sentencia del 2019 porque la sentencia del 2019 del tribunal de justicia de la unión europea establece que google no tiene la obligación de eliminar desindexar suprimir la información de carácter de la información que ha solicitado el interesado fuera del espacio económico europeo esto nos plantea una cuestión importante el derecho al olvido es un derecho local el derecho al olvido es un derecho nacional el derecho al olvido es un derecho global pues lo dejo allí muchísimas gracias muchísimas gracias doctora vamos a por efectos de tiempo a formular seleccionar a formular algunas preguntas que ya han venido presentando en el foro por favor nos disculpan si no podemos abarcar todas pero definitivamente que el tiempo insisto una vez más siempre nos juega en contra para cualquiera de los expositores me imagino que esta no va dirigida a nadie en particular dice aquí cómo se aplica el derecho al olvido en las redes sociales ya que a la persona se le da la opción de actualizar borrar y hacer todo lo que desee con su información sería responsable responsabilidad del afectado no haber ejecutado esas operaciones porque veo que hablan de la responsabilidad del operador pero considero que en ciertos casos el afectado tiene mucha responsabilidad también que de nuestros panelistas me gustaría que alguno tomara la palabra para ventilar la la pregunta por favor si me permite en principio marcar la línea inicial que señala me parece interesante no está hablando de google está hablando de redes sociales estamos hablando de facebook instagram entre otros obviamente el el tema es que el derecho al olvido asiste no solo a las publicaciones de de la este caso de la de la propia de la propia persona sino también a las publicaciones en este caso de un medio de comunicación porque se entiende que hay información respecto de la cual uno de repente ya no tiene control porque se ha este se ha compartido no ha tenido pues una suerte de efecto multiplicador a través de una o varias redes no y que ello obviamente podría contribuir o generar una vulneración al propio en este caso en este caso que el propio perjudicado no haya tenido que en su momento subir una propia información en ese sentido si obviamente corresponde las acciones a la instancia del país correspondiente al igual como es de google en el caso de perú fue a google perú y si es que no se obtiene el resultado ya pues agotando la vía previa ya a nivel de los tribunales gracias doctor por sus comentarios aquí tenemos una pregunta formulada directamente para el profesor Izaza dice acá usted considera que debe incorporarse el derecho al olvido en nuestra constitución piensa que usted piensa usted que no está inmerso en el contenido del artículo 42 de la constitución nacional aquí el artículo que nos habla de la toda persona tiene derecho al acceso a la información contenida en la base de datos de retos públicos y privados etcétera doctor Izaza adelante gracias por la pregunta definitivamente el artículo del texto constitucional que citó la persona es el 42 que va de la mano del 43 y 44 sobre el tema de la vía data en Panamá tiene un tratamiento o una clasificación de avias data propio y avias data impropio el propio es el que permite la posibilidad que la persona logre la autodeterminación informativa pero como bien lo dijo el profesor y amigo Jorge al inicio el tema de protección de datos que se refiere al 42 es para banco de datos privados y cuando hablamos del derecho al olvido hablamos de aquellos derechos consagrados en la internet entonces hay una diferenciación sobre que el derecho al olvido no está regulado en ese artículo 42 eso solo hace referencia a lo que es la acción constitucional de avias data desde el punto de vista que la persona pueda lograr la autodeterminación informativa es decir solicitar que sus datos personales sean corregidos sean actualizados si no son veraces si no son actualizados pero sobre banco de datos privados no así sobre el tema de internet y también quiero hacer referencia que los primeros llamados al anillo de seguridad de la información somos nosotros mismos yo puedo subir una información a las redes sociales y si la borro no significa que la información se borra queda en la nube y ese es el problema de nosotros cuando pertenecemos a estas redes sociales que no tenemos claro los riesgos y consecuencias así que el 42 no regula el derecho al olvido solo el tema de la avias data propio muchas gracias gracias doctor Isaza se nos está informando desde el departamento técnico de la universidad que bueno hemos rebasado el tiempo de 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 transmisión del día de hoy desafortunadamente existen otros compromisos con otros grupos que realizan eventos también desde la universidad y esta plataforma por ende digo que no hayamos pasado el tiempo implica que el tema es bien nutrido ciertamente y no queda otra cosa que realmente poner a disposición a la facultad de derechos al instituto de derechos y tecnologías de la USMA y a todo el departamento y a todo lo que nos ayudaron para la realización de este evento a disposición para efectos y por qué no de un una segunda parte si así lo tienen a bien por ende vamos a tener que dar cierre por la mañana de hoy al evento no sin antes agradecerles a todos por su participación todas las exposiciones han sido muy nutridas muy variadas y así lo señaliza pues la pregunta que se han formulado en el foro y el compromiso nuestro de dirigir a todos y cada uno de los expositores para que posteriormente sean absueltas esta transmisión esta grabación se va a presentar posteriormente en el canal de youtube de la universidad de santa maría de antigua para aquellos que quieran repasarla o para aquellos que quieran compartirla posteriormente señora decana si nos está escuchando por favor para sus palabras de despedida y también para el profesor Henry también tiene una noticia que darnos señora decana gracias gracias bueno muy agradecida de los conocimientos que han compartido con nosotros los distintos expositores desde sus distintas realidades en sus latitudes y quedamos convencidas quedó convencida de que la idea inicial que tenía la reafirmo este es un tema que no permite capítulos finales y es un tema que despierta pasiones es un tema en el que definitivamente no es necesariamente amistoso el debate porque hay muchos puntos encontrados y eso significa que nos toca aún mucho por estudiar y por avanzar yo nuevamente reitero el agradecimiento el profesor Henry tiene una obra escrita que recién ha publicado y que quiere pues ofrecer una para algunos de los que han permanecido constantes hasta el final para uno de todos los que se han conectado a quienes doy las gracias porque todas estas actividades académicas que se organizan desde las plataformas de la universidad no tienen ningún sentido si la gente no las aprovecha si los estudiantes los administrativos los profesores los profesionales en general que les interesan los temas que ofrecemos de la voz de los expertos de los que han estudiado un poco más los temas si la gente no se conecta esto no tiene ninguna validez así que muchas gracias a todos los que han estado allí fieles hasta el final y pues no sé si la metodología sería que yo diga un número al azar como decana para ver si se ubica con eso al que se haya conectado en ese número así es señora decana adelante profesor Henry entiendo que la obra del profesor Henry es el derecho al olvido digital como derecho humano así es el título de la obra gracias bueno en primer lugar mi agradecimiento a la decana la profesora Ana Matilde Gómez realmente que usted ocupe este cargo prestigio a la Universidad Santa María la Antigua usted fue procuradora de la nación ha sido diputada y en todos los cargos siempre ha dejado muy en alto nuestro país yo lo voy a hacer de manera sencilla yo cumplo el 19 de febrero entonces busqué en el listado el 19 y es Luis Endara III Luis Endara III te comunica con mi persona al 66731040 para hacerte llegar la obra y de igual manera señora decana cuando podamos volver a la normalidad cuente que iremos a visitarla de manera formal y entregaremos una obra para la biblioteca de la universidad para que el libro quede como parte de ese de ese aporte ¿no? de lograr la especialización sobre el derecho al olvido digital como un derecho humano bueno muy egoístico bueno muy egoístamente se lo voy a recibir pero para la biblioteca para el acervo de la biblioteca jurídica especializada de la facultad de derecho allí lo vamos a tener para la consulta de todos nuestros estudiantes y eventualmente hay que digitalizarlo porque este ya es el presente ese ya no es el futuro bueno muchas gracias a todos muchas gracias muchísimas gracias un fuerte abrazo y saludos muchas gracias hasta luego hasta luego gracias feliz tarde gracias ¿No?